En medio de este tiempo de dificultad, de incertidumbre, no podemos ni debemos olvidar las bondades de Dios para con nosotros. El profeta Nahum escribió, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Hasta ahora, el Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha guardado, hemos visto su provisión y protección, disfrutamos de sus cuidados. En su palabra encontraremos que Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Aún en medio de las dificultades, en medio de la incertidumbre, seremos más que vencedores, de quienes lo aman. No olvidemos, Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo Dios es bueno. Les habló Abel Romero y esto es Reflexiones.